Empezamos nuestra transmisión de poesía a las mil. Es periódico, es periódico. Los teléfonos suenan hasta ahora, no se crean. Pero estamos en vivo y en directo con ustedes como cada martes y estamos leyendo poemas de libros de Miguel Óscar Amenaza. Libros de Miguel Óscar Amenaza. Estamos leyendo poemas y cartas a mi amante, loca, joven, poeta, psicoanalista. Adiós, querida. Adiós. ¿El silencio, por favor? Todo el mundo en silencio, bienvenidos. Mar Mar Lozada, desde Allende, las tierras de América. Vamos a disfrutar de este ratito de poesía en vuestra compañía. Si sois tan amables de compartir en vuestras redes sociales, más personas podrán disfrutar de este contenido de calidad que solo les transmite vida. Adiós, querida, adiós. Me voy, amor perdido, iluminado. Te dejo hundida en tus cavilaciones. Y te regalo antes de partir, amor, dos rosas rojas, locas y precarias. Una para tu cuerpo enamorado y la otra para que ella, amor, tenga una flor para su cuerpo. Espantapájaros del aire, esta vez te crucifico a vos y lloro, amor. Me perfumo con sudor y tu sangre y amante del amor, jago de puta. Palabras son el viento y tu silencio. Entre las viejas dunas cristalinas, disparo sin precisión al viento, vuelos de albatros enrojecidos contra tu piel, amor de piedra. Querida Hayes, para que la bestia del dolor quede crucificada en tus entrañas. Hoy no amaré delicada vaginita nube ni ronco y poderoso murmullo del mar. Morir ya he muerto y no se trata como tú deseas envilecida de algo diferente de la vida. Busco la llama que me transforme en viento. Deseo de mí mismo ser mis propias cenizas. Clave clavada en el profundo mar abierto, huracanes, pequeños vientos como demonios entre el lacerante oído de tus piernas abiertas. Ruidos semisalvajes, brazos, extraigo de tu vientre una perla. Soy Dios. Querida, doctor, ¿sabe una cosa? Puedo llegar a ser una escritora genial. Ayer a la tarde le dije a mi marido que me había acostado, perdón por la palabra, con usted, con mi psicoanalista. Y yo, ¿sabe doctor?, asombrada, con los ojos abiertos por sus gritos, le pregunté, ¿por qué, querido, es más grave que haya sido con mi psicoanalista? La pregunta detuvo mi corazón, mi pensamiento. La pregunta estaba dirigida a mí. ¿Por qué?, me pregunté yo a mi vez, ¿habría de ser malo hacer el amor con el psicoanalista? Y entonces le pregunté a ella, ¿y cómo le fue? Pero si todavía no hemos hecho el amor, doctor, ¿qué me pregunta? ¿Cómo le fue? ¿Sintió acaso deseos de morir? ¿Deseos de ser otra cosa? No, doctor, usted ya sabe cómo me fue, se lo digo yo, para que usted no se gaste. Si hiciéramos el amor, a mí, su pequeña reina, me iría mal. Yo solo puedo con mi madre, con ella en general, con la muerte, con usted, si fuera capaz de llevarme toda la vida con usted. Pero usted es más que un cobarde. Usted es una fruta madura a punto de cubrirse. Ya casi no desea, y sin embargo, este arrebato que siento por usted, pero no, no podría. ¿Y a usted, doctor? ¿Cómo le fue? Hasta aquí, y sin saber del todo por qué, te he complacido más de lo que tu propia salud mental podría soportar, sin sufrir los desequilibrios que en el momento actual te aquejan. Yo he sido tu madre, y ahora, te pasa como a ese niño que la madre tiene en sus brazos hasta los siete años, y después lo lleva al médico, porque el niño tiene un retraso para caminar. Acepto sin dilación tus reproches a mi trabajo, por no haberme dado cuenta antes de semejante situación entre nosotros, para poder decirte inmediatamente, que en muchas otras oportunidades, hablamos estas mismas palabras. Y quiero recordarte que tú rechazabas la idea, te ponías muy nerviosa, encendías un canuto, y por fin me decías que me dejara de decir tonterías, y que si yo seguía trabajando de esa manera tan brutal, no me volverías a pagar nunca más cinco mil pesetas en la página. Hoy no podré llegar hasta el final. Hoy será preferible que guardes silencio. Ella ya dirá cuando diga. Señor, somos las tristes marionetas amordazadas. El tiempo se ha roto. Las horas huyen despavoridas unas de otras. Ha llegado el amor. Los minutos son siglos. Usted es el sol. Su calor llega a mí desde lejos. Cuando estoy enamorada, su luz me acompaña todo el día y gran parte de la noche en mis sueños. Por eso, doctor, yo prefiero odiarlo, alejarme de usted, olvidarlo. Ahora harán conmigo el monumento al pene. Querida, Te lo dije en silencio. No sueltes las amarras. La libertad no existe. Existe el desatino, las sombras, la tonta esclavitud del hombre por sus ocupaciones, por sus sexos. Una colección de ultramodernos, pequeños animalitos y grandes maricas. Soy, te lo dije en silencio, el último padre de Occidente, el último amante, el fin del amor. Entre la muerte y el deseo, hablo la vida. Te nombro, amada, te nombro y no me alcanza con nombrarte. Recuerdo cálidamente tu sangre sobre mi piel, aquel delirio celular, tu cuerpo en mi cuerpo. Hablamos y dijimos, es imposible ser. Recuerdo, sin embargo, bien amada, argucias, históricas, inesperadas, contra la propia vida de los hombres. Tu carne, amada, esplendorosa carne, racimos de humanidad por todas partes, llagas, heridas por doquier, sangres entre nosotros, recordando la muerte. Ahora, me lo digo, no va más. Soy un artista, una catástrofe del alma, una fe destrozada por la historia del hombre, una fatal encrucijada. Estar al lado mío, para mí, sería insuficiente, sería suficiente. Un hombre que a nadie pertenezca, con sus propios sentidos, amores, una carena de palabras, vida, deseo, goce inagotable. El pene, el pene, el pene, el pene, te lo dije, era una imperfección. Deseo del hombre que deseaste, que te quedes conmigo, detenida, quieta en el alma, conversando. Quisiera confesarte que soy un solitario. Desde el principio de los siglos, entre fieras, vivo, carnes y hartazgos, soy el poeta. En mi cuerpo profundo y milenario, al borde de los abismos de la locura, escribo, lentamente, mis versos y miro, tu desenfrenada carrera hacia la muerte. Haciendo el amor, el tiempo siempre sobra. Somos millones y millones, miles de siglos, compartiendo mi pan y mis venenos, y aún, mis tontas preocupaciones por el hombre. Esta vez, se trata de gozar, vivir, basta de experimentos, basta de ser, deseo que desees, no te necesito, hagamos el amor. Quiero ser, querida, ser, quiero ser un mundo entre tus manos, bestial palabra unida a otra palabra, en la mitad precisa de algún verso. Quiero el halago negro de tus ojos, tus soles, tu pelo ensortijado flotando entre mis piernas, labios abiertos por mis ojos sorprendidos de luz. Caverna enaltecida por mi viejo deseo de morir, quiero verte cantando tus dudas en mi vientre, quiero verte desesperada, loca en mi sonrisa. Así, sin tanta alternativa de libertad, una vez para siempre, de forma natural, quiero tu voz, tendida en mi palabra, tu palabra en mi boca, el hilo de mi voz en tus entrañas. Escribir, querida, un poema. Escribir un poema, deseo con mi cuerpo, arrancar de la valiente mirada del amor, palabras, vientos, mínimos acordes de paz. Envuelto en llamas, sangrante el alma, incendiado por mi ternura contra mí, estuve a punto de condenarme a muerte. Luego, abrí en el propio centro del silencio, mis antiguas y fuertes arforjas marineras, y dejé caer entre los muertos, mis palabras. Vi cómo se revolcaban inquietos en sus tumbas, gritando asustados por mi presencia cantarina, por mi voz de coral. Sus huesos, querida, se partían, amor, como el cristal se rompe con el canto, límpidamente, abierto a sus sonidos. Querida, enaltecido por la sombra de llevar conmigo la poesía, te diré que ella se ha vuelto loca. En un tiempo, donde ya casi no tiene sentido la revolución, ella me pide que me mate por ella. Ella, como verás, es una consejera peligrosa. Debemos tener cierto cuidado para no transformarla en una mujer mortal. Para que esto no ocurra, debemos mantenerla alejada de los negocios, del juego, de la sexualidad, del viento de poesía que llevaremos con nosotros los días por venir. A pesar de considerarme el mejor psicoanalista de gente grande y sana, me atrevo a tus pendientes milagrosas, cada vez más profundas y negras. A pesar de considerar mi retórica diabólica entre diabólicos, me animo a tus silencios, más negros aún que tus profundidades. Antes de seguir, quiero aclararte un malentendido. Lo que estamos produciendo en esta conversación no va ni para atrás, ni para adelante, ni para arriba, ni para abajo, ya que lo que transcurre entre nosotros y en dirección prohibida es el tiempo. El lugar y nosotros somos siempre los mismos. Me respondiste a la aclaración con un no sé qué será de mí entre tanta niebla, pero si usted lo dice, algo ha de ser. Y con la violencia de quien todavía no ha llegado al mundo, se desnuda en medio de la página y me pregunta, ¿Quién ha hecho esto para mí? Por mí, le respondí ni siquiera a usted. He visto a muchos hacerlo por el otro con mayúscula. ¿Y qué? ¿Vas a cerrar los ojos para no verme? ¿Y qué? ¿Vas a morir todavía más para que mi cuerpo no abrigue ninguna esperanza de liberación? Y sus piernas eran tambores gráciles, bailes febriles sobre mi propia manera de ser, sobre mi punto de vista. Cuando ella cayó derrumbada, partida en dos por su propia energía a mis pies, le dije, mira nena, hoy, que el odio ya me llega a las tripas, te diré quién es la peor. Antes, si tú y ella me lo permiten, hablará mi experiencia. Dos mujeres es todas. Quería decir que con dos mujeres se alcanzaba para darse cuenta cómo eran todas. El resto fue todo valantería de mi parte. Y como soy grande, tuvimos grandes amores y grandes deseos y parecía que ninguna otra cosa sería posible. Y sin embargo, te digo a vos para que a tu vez le digas a ella que deben tener mucho cuidado conmigo. Soy un hombre capaz de cualquier disociación. Me propongo poder escribir algo que nada tenga que ver con mi vida. tu amor por ella. Darme cuenta que la que menos podía con la nueva situación fuera precisamente tú me deprimió a todos los renglones anteriores. Ahora debería poder alejarme de todo, también de mi propio pensamiento. Cuando llego a este estado, ella se siente agradecida de que por fin, después de tantas vueltas, yo esté preparado para escucharla. Querida, usted ya se dio cuenta, soy una paloma desperazada por pequeños deseos infantiles, por mi ambición extrema de tenerlo todo para mí. Soy la que sufre en vano el dolor ardiente de la noche y también de la mañana. Cuando consigo alejarme de mí, me sigo viendo a mí misma retorciéndome con ganas de hacer pis, temblando de miedo, sintiendo que le estaba transmitiendo mis perversidades. Porque yo soy perversa. ¿No se dio cuenta cómo me duelen las tetas cuando lo miro? ¿No se dio cuenta que después de hacer el amor soy la hiena capaz de comerse a sí misma para que nadie la vea sonreír? Soy incurable, doctor. En el centro propio de su inteligencia de la vida, un cáncer marino. Su pequeña nenita enamorada le envía de regalo esta hermosa mierda tallada para usted. Espero que usted sepa interpretar apropiadamente mi desacuerdo con su lengua materna. Cuando pretendo insinuarle que sin mi ayuda usted no podrá ser famoso o tardará mil años. Mi vértigo, doctor, lo ayudará a crecer. Mis ansias por las pasiones celestiales lo ascenderán al cielo. No tema, doctor, soy una hembra poderosa. Mi madre vive en mi dolor, abierta a los perfumes de la muerte. Madre, querida, mujer, una palabra, madre, se me impone se me impone como ancho caudal de ceremonias. Palabra residual abierta a los abismos. Ya ves, estoy aquí, vengo a entregarme. Vengo a decir que te amaba como un loco, que os fuiste para mí lo más hermoso, miles de flores olí desesperadamente buscando tus olores amor de primavera. Mil pieles encadenadas a mis pieles bocando aquella suavidad perdida. Mil bocas abrí mil veces con mi boca y después otras mil y mil caídas y un millón de palabras envenenadas ferozmente devoradas para olvidarte. ¿Qué harán, querida, conmigo? ¿Qué harán, querida, conmigo? Conmigo que no quiero volver y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Me escribirán postales donjuanescas donde el progreso se come los paisajes? ¿Escribirán, acaso, grandes poemas para que resuenen en mi locura las palabras de la alegría? ¿Serán capaces de leer mis versos? ¿Me olvidarán entre los desaparecidos? ¿Me darán un lugar anónimo entre los muertos? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. ¿Qué dirá? ¿Qué harán conmigo? Poeta enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio sonoro de mi canto? ¿A quién le pedirán que condene tanta libertad? Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid, en mis amores. despierto, querida, ciego. Estoy despierto, estoy despierto, pero hay horrores que me ciegan, sangres, violencias, odios meditados, ver cómo huele todo el mundo a podreidad. Ojos destrozados por la llovizna atómica, tus besos doloridos, tus hijos extraviados, estoy despierto, estoy despierto, pero hay horrores que me ciegan, ambición desmedida, la codicia, la mugre, la explotación, la esclavitud, la mierda, tu sexo dolorido, tu asco, tu vergüenza, tu vientre partido por la duda. Estoy despierto, estoy despierto, pero hay horrores, se me ciegan. Satán, querida, quise ser, todo lo he intentado, transformarme en Satán, vestirme de cura, enamorado, o de mujer, ser Tiresias y Edipo al mismo tiempo, redoblar mi ceguera hasta el orgasmo, andar a tientas, acercarme sin miedo al vacío roto de la nada de ser. Una vez, quise tener un cuerpo, hablar, separar para siempre mis cosas de mis gritos. A veces, intentaba el misterio, la burla, quise ser Dios y abatía mi cuerpo con duros ejercicios porque ambicionaba participar en las más grandes competencias. Llegamos a estar todos castrados y eso habrá sido maravilloso. Después, quise ser el invierno, la estepa desolada que recuerda la selva, quise ser el lado en el negativo de las cosas, un menos uno permanente, un cero cruzado por la muerte, una palabra quise haber sido que despedazara la palabra. En mis intentos he viajado de país en país, de hembra en hembra, de palabra en palabra, así fustigado violentamente por deseos, conocí el amor y tuve más hijos que sentidos por insignificante, más palabras que manos y me dejaba inundar por fuertes emociones desesperadas porque quería ser la poesía, centrar, hacer un gol de media cancha, eso era capturar lo no representable, una mujer más allá de los silencios y el ardor. Imposible, querida, imposible. Las palabras se la lleva el viento, decían los ciudadanos más acomodados y tenían razones poderosas para no saber. Ahora somos palabras que venimos del viento, de la ráfaga, palabras con la velocidad del tiempo en la sangre, palabras con la velocidad del tiempo metida en la sangre, palabras como aullidos desgarrados, nervios en libertad, gemidos, somos los gemidos arrancados del viento, palabras destinadas a permanecer, ser el lenguaje, poesía, psicoanálisis, un nuevo tiempo de la muerte, imposible de poner en el espacio como el propio amor, un amor imposible de ubicar en el tiempo como el propio inconsciente, su verdad, un deseo desesperado, abierto, múltiple, imposible en la vida como la propia poesía, cíclopes arrancados, amarrados a sí mismos giran, hacen girar el mundo como si fuera luz. Querida, hoy, después de un encuentro prolongado, aún más que nuestros encuentros prolongados, me hiciste reconocer que yo estaba equivocado. Ahora, sola, sin la presencia de tu voz temblorosa, no puedo recordar ni los motivos de tu tristeza ni el argumento de mi equivocación. Lo que recuerdo es que tú lloraste toda la noche y gran parte del día siguiente y que yo tuve angustia como cuando niño le tocaba el culo a una vecina y mi madre al verme me pegaba una cachetada. ¿Cómo explicarle a mi madre, entonces, que yo en verdad la amaba a ella? y que con la vecina era por puro juego, por pura diversión. ¿Cómo explicarte, compañera mía, de este viaje insondable que el amor nunca reconoció a nada, que el amor nunca renunció a nada y por eso no existe? Renunciemos, mi amor, a nuestro amor para poder amarnos. Renunciemos, mi amor, a ser el uno para el otro para poder tenernos. Renunciemos, mi amor, a nuestras mezquinas ambiciones para poseer junto con el poeta lo más grande. Vivimos en un mundo querida que el que no necesita dinero necesita amor y es en este mundo desesperado y perplejo por no poder donde te planteo el arrebato de un diálogo, una antigua manera de encontrarle nuevos caminos a la vida. Te propongo un diálogo mantenido a cierta distancia, una verdadera prueba de fuego. En principio, nos miraremos como pensando cada uno su propio peso. Encontrar en el otro, en esa mirada, el lugar donde será vencido. no ya la muerte sino el espacio infinito y negro de la locura será nuestro lugar de trabajo. Todo será maravilloso y siniestro. Ganaremos y perderemos varias veces en varias situaciones. Podremos y no podremos con el amor. Triunfaremos y seremos vencidos jugando el mismo juego con los mismos rivales. Quiero que lo recuerdes. para siempre en esos momentos. Ella se parece a la máscara de una alegría pasada. Ella es impenetrable cuando está muerta y sin embargo tu cuerpo se contrae bajo tus ropas, tu cuerpo se quiebra debajo de tus más viejos sentimientos. Se trata, querida, de la repetición de una frase que ella, más que hablar, prefiere temblar. Un viejo rito se establece en los contornos de tu cuerpo como cuando en mi barrio encendíamos la fogata de San Juan. Aquí, ahí, como hoy en tu cuerpo, querida, se quemaba todo lo viejo. Ahí se quemaba cada vez el pasado. Ahí se quemaban los tibios rencores, los azulejos brillantes de la muerte. Intelectual sin clase definible Intelectual sin clase definible ha abierto la sospecha de las horas, obrero de la nada, patrón del tiempo, inefable poeta del amor y la muerte. No vengo por ventura buscando nada, ni las ondas malignas de nostalgia, ni el corazón sangrante de un poema, ni el fugitivo dinero, ni personas. Estoy aquí por los olores del viento, por la penetrante caricia de las olas, por palpitantes estrofas, por palabras. Por palabras dispersas sobre todo el océano, por un océano frío abierto en mi garganta, por esas perlas negras arrancadas del alma. Querida, en los desparejos festines enamorados de tu cuerpo, en mi cuerpo, voy encontrando en las arbustias de la razón toda tu belleza, voy abriendo en los espejismos de tus voces mis amores más ocultos. Encandilado por las arbustias de la noche, tejo sobre tus ojos este delirio, abierto a la mansedumbre de las palabras más cotidianas. Así se debe ir por la vida, cantando y bailando. Despejemos querida los laberintos del odio y aparecerá frente a nosotros una montaña inmensa de calor, de oro. Soy Satán abierto a los blancos perfumes de la tarde, un diablo que canta todo el día canciones del amor, un diablo mar, sortilegio de una noche primaveral, una especie de noche de fuego para los muertos. ¿No ves, querida, que hoy canto desesperadamente como si fuera a morir, canto pequeño, ardiente, enamorado y loco, emperernido canto de los adioses, soy el fulgurante secreto de la nada, fibra animal, lejana, ajada melodía. Cuando ella ponía sus gritos en el cielo. Cuando ella ponía sus gritos en el cielo, yo la contemplaba como si morir fuera poco y tratando de imitar sus aullidos de amor, le gritaba en el cuello, soy tu hombre. Cuando ella volvía del cielo en llamaradas, yo la contemplaba como si vivir fuera todo y el fuego de sus ojos anidaba en mi sangre, su ardiente fe despedazada en mis ardores. Después, diluidos sus gritos, ojos cerrados, entrábamos en la vasta zona del silencio, un cigarrillo o dos, alguna palabra distraída. Después, aún, agotada la comida y el agua, agotados los suspiros, los fuegos y los ojos, nos corríamos vivos y muertos hasta el amor. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Estamos leyendo poemas y cartas a mi amante, loca, joven, poeta, psicoanalista, de Miguel Oscar Menaza. Y el martes que viene, pues seguimos, pues seguimos el martes que viene a la misma hora, poesías a las mil, leyendo amenaza. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esa lectura y seguimos el próximo día con música. Bueno, hasta luego. Adiós, un abrazo, buenas noches. Chao, un beso.